Hey, hola a todos chicos, es The Epify y bienvenidos a una recopilación más de fails, gracias a este increíble usuario. Muchísimas gracias Naruto Super o Steer2700, nuevamente, haciéndome una recopilación de fails. Quiero que sepan que esta introducción es generalizada, y prácticamente les obligo, bueno no, pero suscríbanse al canal de Naruto Super, porque de verdad, el canal es hermoso, es bello. Steer2700, como pueden ver, me hace bastantes fails, un montón de fails, aparte está haciendo Mario 74 Extreme Edition, me hace fails de una hora, así es, y eso yo en realidad lo aprecio demasiado. Les pediría que se suscriban a su canal, no se van a arrepentir, estoy seguro de eso, sube fails creo que prácticamente dos veces a la semana, si no es más, y está muy activo, y me ha hecho hasta fails de Call of Duty Mario World 3 y de Pirate Land de Mario Party 2. Sin más que decir, vamos a empezar con el video. Gracias Steer2700, muchísimas gracias de verdad, compañero. Simplemente ganan la incomodidad del usuario y las ganas de largarte de YouTube. Obviamente estoy siendo drástico, no va a pasar eso, eso creo, porque no creo que YouTube sea tan bestia, pero es verdad, y eso no es lo peor de todo. Digamos que YouTube me reclamó una música del GT... ¡¿Qué?! ¡Yo salté en la plataforma movible! ¿Ah? No, no me asustes. No, no güey. No güey, no me asustes, yo salté en la plataforma movible. ¡Caí, caí parado! ¿Qué? ¿Ah? ¡Qué miedo! Eso me da un miedo, parece brujería, güey. ¿Ah? ¡No! Esto no es Mario Bros. 1, ¿sigo jugando de a los level o qué? ¿Qué? Ver, o por lo que pueden denotar, este juego va a ser bastante corto. Bastante, bastante corto. Este, pero vale la pena. Vale la pena que sea el Let's Play número 40, por lo mismo que es un clasicaso. No tendrá la dificultad que quieren, no tendremos los gritos que a ustedes les gusta, pero no se preocupen, hay bastantes juegos los cuales me van a hacer gritar para rato. Voy a hacer juegos de terror, sí, pero déjenme, si quiera, acabar los estudios este año, quizá en verano. Todo con calma, quizá necesito yo más que nada relajarme. Porque si no, ya voy a terminar, obviamente, hospitalizado. Van a ver al Diepi hospitalizado, van a tener que ir a visitarlo al hospital acá. Y no creo que quieran, porque ya de ahí no haría videos, porque es como que me quedaría con un trauma de por vida. ¿Por qué los peces están tan juntos? ¿Por qué? Así que, digamos que este es un Let's Play de descanso de una u otra forma, pero al mismo tiempo es un clasicaso. Casi me saco la mierda, weón. Comence. Y curiosamente me acabo de percatar de algo, pero sumamente estúpido. Y quizá varios de ustedes también. Y me da tanta vergüenza decirlo. No saben... No saben la vergüenza que me da. No, en serio, me da vergüenza. Me da muchísima vergüenza. El hecho de darme cuenta que este nivel y el segundo ya lo pasé en el episodio anterior. Dios mío, Diego, que bestia. Voy a hacerlo rápido, no se preocupen, no se preocupen. Voy a alargar el video oficial, pero qué pobre. Bien. Ahora sí. Nivel 3 del mundo 2. Hey, hola a todos, SDEPify, bienvenidos a más Let's Play Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 1, ahí que mierda hablo. Es que como ya soy del mundo 2, creo que ya todo es 2. De la ocasión en cuestión. Bien, aquí tenemos el castillo... Odio que me choquen y me quiten... Eso que acabo de hacer es gracias a... Todo eso que acabo de hacer es gracias a haber jugado Mario Bros. 2 puntitos a los level. He pasado este castillo como si fuera simplemente... No juego esto hace 3 meses, 4... 3 meses, 3 años, 4 años más o menos. Así que bueno, pero siempre los trucos es... No quiero ir a otro mundo. Pero aquí, bueno... Ya nos mandan acá al mundo 6, 7 y 8. Mundo 8 es el último mundo del juego. No, no quiero grabar. No quiero grabar, voy a... Voy a reiniciar el emulador o me mato. O no, no voy a dar spoiler. Voy a reiniciarlo. Sí. Y vamos a empezar uno a todo. Porque de hecho... No era mi intención hacer eso. Pensé que ese truco simplemente me llevaba al final del mundo. Del nivel. Pero más no me... No me llevaba a otro mundo. ¿Y por qué empiezo el mundo 4? El nivel 1 del 4 sí he grabado en el... Safe State. Sálvame. Gracias, Safe State. Ok. No era necesario ni siquiera reiniciar el emulador. Pero como les prometí no usar Safe Nivel. Me hace recordar. No era más... La concha de tu madre. No quería. No quería perder mi fuego. Me hace recordar demasiado. Y de hecho de acá sacaron la idea a Total Mountain de Mario 64. ¿Qué me...? La cagué. Bueno ya. Sí, la cagué bien feo. Tengo que admitir que eso fue bien bestia de mi parte. No sé qué hice. No sé por qué corrí así de esa manera. Los niveles es como que iba a ser el Mario Bros 2, ¿no? Y es ahí cuando uno se pone a pensar. Es la muerte más estúpida que he tenido hasta ahora en el juego. Lo admito. Ni siquiera grito porque fue mi culpa. Como les decía. Por lo visto no es todo nieve. Porque ese nivel no tiene todo nieve. Este nivel no es nieve, por ejemplo. Y tenemos... Bueno, los niveles 3 en este juego. Como pueden ver... La mayoría son de abismos. Sí. Eso no es muy normal. Que digamos... Y todo lo que hice por las puras. Ahí la cagué. ¡Ah! No vale. No va... ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡La mierda! Parecía... Parecía un... ¡Salta! ¡Pero va! ¡Aprete abajo! El tamaño de mi... De mi pie, ¿no? Entonces... He jodido... El tamaño de mi... De mi zapato, o sea... Es gracioso, pero bueno... Así radica el mundo 8. Así empieza, nada más. Eso me pasa por hablar... Hablar... Y hablar... Y hablar como huevón. Y si cuando yo era pequeño... Ya me acordé de este nivel. Como dije, lo dejo acá porque perdí. Pero no perdí a propósito. No hay algo... No hay algo. Hay algo. Si hay algo... Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh... Bien, bien, bien. ¿Por qué no...? ¡Te, te, 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 te... ¡Te agachas! Estoy agachándome, hombre. No jodas. Si saltaba un poco más Más Si saltaba un poco más y estaba Tengo cuatro vidas ¡No! Ah no, me morí por un chip chip Qué vergüenza Hey, hola a todos Es Diepify, bienvenidos a una repeticua O repetición del episodio anterior ¿Por qué digo repeticua o repetición? Porque está muy claro que en el episodio anterior Empezamos con el nivel 2 Del mundo 8 Y varios deben estar como que, ¿qué carajos? Estamos de nuevamente en el nivel 2 del mundo 8 Como si no hubiéramos avanzado ni mierda Pero lo que pasó es que me saqué la mierda del castillo ¡Morí! No va a ser lo mejor, eh Bien A ver Es muy curioso que Es muy curioso que me pongan a Lucky Tú solo al comienzo y desaparezca, chao ¿Qué? Carajo Puta madre Ya dale ahí Bien ¡Ay! ¡Qué carajos! Si no hice nada ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Por! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Nos vemos en el próximo episodio de Let's Play Super Mario Bros. 1, el final del juego. Ahora que tengo a Mario Con fuego, que mierda Siempre es bueno una mentirita piadosa Quiero esas monedas A ver un momento Ay Monedas, tan pocas monedas Puta madre Bueno, estos Fuegos Digamos, en forma de arco Es como que ya los pasé, no sé por qué me los dan de nuevo Pero bueno Diego, tranquilo, no vayas tan rápido ¡Oh! ¿Por qué son tan malas, gente? ¿Por qué me tiran fuego por todos lados? Entonces acá Matamos a A Lakitu Y ya está ¡De hecho! ¡Oh! Casi Me quita la flor No sé si en el manual del juego En esa línea Que él se llamaba Lakitu Que es, bueno Que el sujeto ahí Que lo, que vieron Se llamaba Lakitu No sé si en el manual del Del juego salía Pero Este Sí, aparece nuevo Lo está esperando Yo creo que quizás Si ponen el nombre en la Cuando ¡Ah! ¡Su madre! ¡Ah! Puta madre ¿A quién le importa su nombre Si lo ponían en el manual? ¿Por qué no me concentro, wey? Pero igual me gusta Así que no hay problema Bueno, por ejemplo Esta parte sí es complicada Es como que ¿Por qué me pasa eso? Como que No sé Es un error mío Es un error Por parte ¿Por qué? Y no puedo lograr llegar O acceder Mis Mis pelotas de fuego No pueden llegar Hacia él Es como que ¿Cómo hago, weo? ¡Qué! ¡Salto de mierda! Te hiciste mal Así, hijo de puta Cróata Puto de mierda ¿Qué acabas de hacerme? ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Dame flor! ¡Era flor! ¿Por qué me haces trampa? Juego de mierda Era flor Eso era flor Eso era flor No era hongo Era flor ¿Por qué? Quiero romper mi pantalla ahorita Pero no puedo Porque tengo que seguir nadando Fuera de acá, huevón Y ese sería el mundo 6 Puta madre, huevón Estoy harto De estos fails que cometo No me he ido Estoy acá Tan Tan Pero Tan Calados ¡Ah! ¡Ah! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Oh! ¡Está loco! Si esto lo logro pasar a la primera Va a ser mi primer video más corto Pero parece que no va a ser mi primer video más corto Porque ya cometí el fail Y el tremendo error de mierda De perder todo mi flor ¡Oh! 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 ¡Oh de mucho. Si deseas agregarme una red social o un medio encontrarás todo lo que necesites debajo en la descripción del vídeo. Y ya sé usar Sony Vegas, ya no soy un huevón. Gracias. Gracias.